Los cargadores manolitos Y ya... En el ritmo de la del gato El ritmo de la del gato El ritmo de la de la del gato El ritmo de la del gato Y ya gyan por el gato Soy el prólogo de tu epílogo No quedarán ni tus castílagos Compárate con quien tú quieras Pero conmigo no Evítalo pues Puede que explote tus tímpanos De solo taradear cada punchline Como un ventrílogo Corre así no aguanta el trote Que yo tengo un dote Y tú no eres queso pa' este mote So, de sus dajes le traigo un bote Pa' que no bajes con tu fuerza Pote tu y todos no hemos ni gotes Nenetes y lo tengo lingotes No te huelen la cerca si no conoces el lote ¿Sabes por qué? Lo más seguro es que te explote Por algo dicen que el mal de la olla Lo conocen el palote En esto fluyo con solvencia como trucha en el dique El que crea que es mentira Si quiere que se explique Si es tan pedido va siendo mejor Que se ubiquen Que siempre defino al ángulo No como de allí Que dicen que son reales Que no se quitan las máscaras Creen que saben de esta fruta Y no conocen ni la cascara Tómate un buche de este rap Vacílate una gargara Y bacala Pa' ver si es que aguanta que esta rafa ca' No es rap de la pulpa pa' que sepa No es rap de la pulpa pa' que sepa No es rap de la pulpa pa' que sepa Prieta que la tinta tiene rap de pura cepa No es rap de la pulpa pa' que sepa No es rap de la pulpa pa' que sepa No es rap de la pulpa pa' que sepa Prieta que la tinta tiene Y el multiplo que los divide, AKJ la tinta del Caribe Trátame en serio con leto y contempla lo que se exhibe Desde el norte del país, haciéndolo de la raíz Conservando intacta la esencia, pero con otro matiz más peculiar No se refiere a mí en singular, que yo represento la costa y toda la zona insular Sonido autóctono, no hablo para toito secular No me la tiren recta, que se va de cuadrangular Soy un jublar ya, digan lo que digan Pasé de ser otro rapero anónimo a estar en la grande liga Lo quise, lo hice y voy a llegar a seguir dándola hasta el día que ya no respire Y que se me atesen las patas, don't stop Soy el rap costeño, así les arda Y aunque ignore los años que yo lo he llevado en la espalda Solo amor pa' mi congi que hace ingresos, la pena valga Y al que se la lleve con harina en pata pa' su sarna Soy modesto, pero también demasiado soberbio Si me hablan de metirnos rapeando, me sobran los nervios Si no me superan sobios, mucho menos lo harán hebrios Pero necios hablan y hay sabios calla, cita un proverbio Por eso es que hay tuyo, que solo rapean por inercia Y creen que para que haya industria hay que generar controversia Por eso los dejo en visto y nunca le doy trascendencia A todo aquello que no aporte y menos si no es competencia Y para concluir, reafirmar un detalle Quiero sin mucha alegoría y sin presunción de ser delguero Rap es macable menos y aprieten esos tinteros Que la cara del rap de Cartacho nació en el poppero Tu es rap de la pulpa pa' que sepa Tu es rap de la pulpa pa' que sepa Tu es rap de la pulpa pa' que sepa Respeta, respeta, respeta y respetate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!